Voy a conectar, no sé si tenemos ya a Maybor Petit al otro lado. Maybor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Maybor, que está al otro lado, como siempre, del Atlántico, concretamente sigues en Nueva York, ¿no? Aquí estoy, en Nueva York. Maybor, quiero que te unas durante todos los instantes a la tertulia, pero primero quiero que escuches una serie de vídeos, porque queremos hacer ver a la gente que estos altercados que ha habido en España, pues lógicamente todo tiene, está enlazado con lo que está pasando en Hispanoamérica y después de lo que ha declarado o la carta que ha escrito el señor Villarejo, hablando a las claras de que Podemos se reunió con la ETA y con espías cubanos y venezolanos, donde en esa reunión hay actas, por lo visto, donde se dice que tienen el dinero suficiente para calentar las calles y hacer un estallido social, pues queremos enseñar a todos los telespectadores todos esos vínculos, porque aquí en España mucha gente habla de que estas revueltas son ninis y son niños que no sirven para nada. No, no, que todo está enlazado. Maybor, vamos a, primero de todo, quiero que escuches a Toni Cantó en las Cortes Valencianas, pues hablando al presidente de la Comunidad Valenciana, el señor Chimo Puig, que se ha puesto junto a la señora Ultra a favor de los violentos comunistas. Vamos a escucharlo. Cantar no puede ser un delito, lo dice Vicent Marsat, que se ocupa de la educación de nuestros hijos. No tener arte o ser cutre no es motivo para ir a la cárcel, lo dice Mónica Oltra, abogada. Joan Ribó, alcalde de Valencia, vomita que la desproporcionada actuación de la policía aumenta la crispación social, es decir, acusa a las fuerzas de seguridad de los altercados. El desorden público es el encarcelamiento de Pablo Hasel. ¿Quién defiende a los agredidos por la policía? Se preguntan en Podemos. El partido que defiende a Hasel, a Baltonic, a Bódalo, a Alfón o a Rodrigo Lanza, un nutrido grupo de delincuentes que incluye su currículum de delitos tan variados como enaltecimiento del terrorismo, amenazas, agresiones, tenencia de explosivos y asesinato. Pero quizá su declaración es la que más me preocupa, señor Puig. La cárcel no es la mejor respuesta para la libertad de expresión. Bueno, avalaré que se pueda decir que se está a favor de liquidar a una persona. ¿En serio, señor Puig? ¿Va a permitir usted delitos de odio? ¿Que se liquide a un judío, por poner un ejemplo? ¿Que se liquide a una mujer? No. Y todos ustedes mienten. Y a sabiendas mienten porque todos sabemos que Hasel está condenado por enaltecer el terrorismo de Eta y Al Qaeda, por agredir a un cámara de televisión, por agredir a un testigo en un juicio, por reiteración delictiva y porque está siendo investigado por asalto. Entonces, yo le pregunto a la izquierda. ¿Entre el testigo de un juicio y el Hasel que le agrede, se ponen del lado de Hasel? ¿Entre el trabajador de una televisión y el Hasel que le agrede, defienden a Hasel? ¿Pero a qué juegan ustedes? ¿A qué juegan ustedes? Que luego se suben aquí y piden castigos ejemplares para aquellos que hablen bien a estas alturas del franquismo. ¿A quiénes piden castigos ejemplares para quien suelte un piropo? ¿A quiénes le hacen un cordón sanitario a un partido como Vox, que es completamente democrático, mientras pactan con Bildu? Sí, sí, mientras pactan con Bildu o con los golpistas catalanes. ¿A qué juegan ustedes? Que luego destrozan a quien no se hace un chiste, que se meta con las razas, con el colectivo... Pues Meibor, hemos escuchado un poco las reacciones que ha habido aquí, porque sabes perfectamente que Podemos se ha puesto directamente apoyando los disturbios. Pero no solo Podemos, porque en Hispanoamérica tenemos también las declaraciones, que te las vamos a poner a continuación, tanto de López Obrador como del señor Maduro. Vamos a escucharlos, como estos señores... Por eso decimos que todo está unido con el Grupo de Puebla y el Fondo de San Pablo, porque ¿por qué tiene que intervenir un narcodictador como Maduro y un aspirante a narcodictador como señor Obrador, hablando de que un señor como Hasel ha entrado a prisión? Vamos a escucharlos para ir uniendo todo. Nosotros tenemos que garantizar las libertades. Ahora en España, Barcelona, hay una protesta, porque un rapero, no sé si él compuso canciones o son de otros, por lo general los raperos son los que componen, en contra del rey o de la realeza en España y al tambo. Bueno, nosotros no vamos a hacer nunca eso. Entonces nosotros vamos a garantizar la libertad siempre. Pues ahí tenemos a López Obrador. Luego vamos a poner a Maduro. Meibor, me gustaría que me dijeras unas primeras palabras, sobre todo relacionando la actuación de los sicarios de Maduro aquí en España, con los socios de los sicarios de Maduro aquí en España, que apoyan abiertamente a la violencia. Incluso el gobierno de España, el señor Sánchez, la portavoz, dijo que apoyaba las palabras de Chenique de apoyo a los violentos. Vemos al señor Obrador, que lógicamente se mete en temas internos de España, pero claro, esto no es un tema interno. Esto es una estrategia global del Grupo de Puebla para estabilizar democracias débiles como la de España, ¿no? Ciertamente, eso es una misma narrativa que se ha venido presentando no solamente en España, aquí mismo en los Estados Unidos y hasta en Canadá. Se maneja el mismo discurso que tiene un objetivo muy específico y lo han planteado en lo que es el plan del Foro de Sao Pablo en su última edición, donde se señala que es necesario arrancar, de hecho, todo lo que es la estabilidad de las democracias que en algún momento se pueden sentir débiles a través de la generación de conflictos. Y son conflictos callejeros, pero también son conflictos que inyectan el odio entre los grupos. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Bolivia. Se va a ver muy pronto en Ecuador, de acuerdo a las informaciones que hemos recibido, y también en España y en otros países, porque es una sola agenda que se está ejecutando, lamentablemente, sin ningún tipo de contrapeso. Ellos están trabajando de manera muy alineada y con dinero, porque hay que recordar que estos regímenes vienen proviendo de todo lo que es la parte de la industria criminal para pagar todas sus actividades. Es muy triste, pero hasta el momento no se ha conseguido un cerco que les permita parar todas estas acciones. Y, de hecho, lo hemos visto aquí mismo en los Estados Unidos, donde todos estos aspectos que forman parte de una agenda se están desarrollando sin ningún tipo de problema y van desde lo que es la ideología de género hasta, simple y llanamente, dejar que los grupos insurrectos actúen en las calles sin que se les aplique la justicia tal como se le aplica a otros ciudadanos. Meibor, vamos a seguir ahondando en el tema, porque también tenemos que preguntarnos, claro, lógicamente, cuando vemos que Hasel es un sicario de Maduro y que ha estado cantándole y haciendo odas a esa dictadura, vemos también como Maduro intenta desestabilizar a España con declaraciones sobre la detención de este delincuente. Vamos a escucharlo. El encarcelamiento de este muchacho, este joven, Pablo Hasel, bueno, ha alarmado a la comunidad internacional. Un cantante, un rapero, que, bueno, canta sus canciones, como todos los raperos. El rap es un, como otra, otro género de la música popular, es un género de música rebelde, crítica, en muchos casos, necesaria. Y solamente por cantar está preso. He estado siguiendo esas informaciones que ha sido titular en España y estamos muy pendientes. A ver, a este sacamantecas hay que decirle primero que no solamente por cantar está preso, sino por enaltecimiento del terrorismo, por injurias a la corona y, además, por agredir a un testigo de un juicio y agredir también a un cámara. Meibor, también quiero leerte esta noticia de la polémica de la defensa de Hasel en la publicidad de Amnistía Internacional, en la que, al parecer, la ONG, Amnistía Internacional, ha lanzado una campaña de apoyo a Pablo Hasel bajo el título rapear no es delito. La organización hace una recogida de firmas para cambiar el código penal y defender la libertad de expresión. Nadie debería ser condenado penalmente por titular o cantar algo, por muy desagradable o escandaloso que a alguien le parezca, si no constituye un delito de odio, tal y como está definido este en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Asegura la ONG en un comunicado en su web. Ya llevan recogidas prácticamente 100.000 firmas. Lógicamente, lo que ha hecho Hasel es un delito de odio, Meibor. Pero vamos enlazando. Amnistía Internacional lanza una campaña para salvar a un delincuente, Obrador, el señor Maduro. Esto está claro, ¿no? Es ese plan concebido para crear la gran unión de repúblicas socialistas del sur, ¿no? Ciertamente. Hay que recordar que esta agenda que se está desarrollando tiene en las ONG que conciben los mismos criterios que se está dando desde la ideología de género hasta todos estos grupos que enmarcan como amnistía internacional que acá en los Estados Unidos maneja una agenda ampliamente progresista. Razón por la cual no nos queda la menor duda que las acciones que se están acometiendo desde esta ONG forman parte de esos otros grupos. Aquí se utilizan desde Argentina para el manejo de la agenda globalista hasta México la misma estructura. Y Amnistía Internacional está presente en todos los países y basta recordar la narrativa que se ha impuesto en todos estos años y el financiamiento, que es muy importante destacarlo, de Amnistía Internacional. Hace que tengan mucha fuerza y sean capaces de cambiar la opinión pública o muchas veces de imponer su narrativa por encima de lo que es la realidad. Es creando doble realidad de tal manera de imponer lo que ellos están buscando. Y eso lamentablemente, como te digo, no existe un freno para este tipo de acciones. Y acá en los Estados Unidos se ha hecho publicidad de un rapero que no es delito, obviamente no es delito, pero hay que revisar las letras del rapero. Ellos juegan mucho con este tipo de narrativas. Es increíble cómo la hipocresía de Nicolás Maduro, por ejemplo, plantea el hecho de que hacer rap no es un delito y en Venezuela se acusa, se encierra, se asesina y se manda al exilio a personas por el simple hecho de tuitear. Tuitear una consigna de democracia o de libertad o simple y llanamente los acusan de crímenes de odio. Así es que me parece de verdad aborrecible las opiniones de Nicolás Maduro porque nadie puede poner en duda en estos momentos que él acusa y prácticamente procesa judicialmente a quien mejor se le antoja sin importar qué fue lo que dijo o qué fue lo que hizo. Para salir a defender ahora a un individuo que está instigando al odio, está instigando el terrorismo y está prácticamente convirtiéndolo como en una especie de víctima de lo que es el sistema contra la libertad de expresión, cosa que no debería pasar. Creo que ahí las pocas voces que se han levantado desde el punto de vista conservador no han tenido efecto porque hay que recordar también que estos grupos manejan los medios de comunicación social, las agencias, las redes sociales y esto es una fuerza increíble que no permite que se avance más allá. Solamente pocos pequeños o algunas voces pueden seguir trabajando para evitar que toda esta agenda se imponga. En América Latina el proceso de la unificación de las repúblicas socialistas como lo ha venido planteando Jesús, se ha dado, si se quiere, de una manera muy estratégica inteligente. Hay que recordar que Hugo Chávez empezó, por ejemplo, con el tema de UNASUR, con el tema de ALBA y ahora viene un proyecto que se supone es renovado, pero coincide con todo lo otro que ya se había planteado. Esta unión de repúblicas socialistas del sur no son otra cosa que el mismo foro de Sao Paulo, ahora impregnado con otros países que pasan el Atlántico, pero que tienen el mismo objetivo que es imponer un sistema fracasado desde el punto de vista económico, político y social y que hace a las sociedades esclavas de esos sistemas. Beibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un fuerte abrazo para ti y para toda la gente que nos escucha.